Amigos de R0.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en este martes en la vuelta a Veracruz en un teclazo les voy a platicar acerca de las cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en torno a los feminicidios. 140 en lo que va del año en Veracruz, al menos hasta septiembre y a como van las cosas, pareciera que cerraremos desafortunadamente en los 200. Si hacemos un comparativo del acumulado anual de todo el país, una quinta parte de los asesinatos contra mujeres se han cometido en la entidad veracruzana y a pesar de estos números y del reclamo de los colectivos, no se vislumbra una estrategia integral para frenar los feminicidios en el estado de Veracruz. Hace falta no nada más poner un moño naranja los días 25 de cada mes, sino iluminar las calles, redoblar los patrullajes, hacer campañas agresivas de prevención en escuelas y universidades, tener los albergues para las mujeres víctimas y sus hijos funcionando al 100 y sobre todo tener la disposición de poder revertir este delito que desafortunadamente tiene Veracruz en el primer lugar nacional. De esto y más le voy a platicar este martes en la Vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en Horacero.mx. Yo soy Amiri Rodríguez.